Exacto Caigo la gasola, eh Yo caigo de la gasola al lado Yo llego muy bajo Pero llego justo a la gasolinera No me pongas música con copyright, cabrón Que me banean Lo estoy grabando Estoy más solo aquí que la una, tío Eh, mira, el otro está ahí Voy Se ha ido para afuera Sí, vamos Buena, Nel Me ha dado un escopetazo, no sé cómo Porque te has hecho predict Sabía que te ibas a asomar Y entonces ha disparado Tengo un bote, eh, Nel Yo tengo vendas Pues espera Ojo Tómate el bote Lo dejo, eh Aquí está Tenemos cofre aquí, eh Vale, vale ¿Cómo te has cambiado la skin? ¿Puedo cambiar la novia? Ah, vale Ah, vale No me había dado Estamos aquí He visto el cactus Y digo, what? Me encanta estar en una esquina picando, tío Porque así practico lame Con los puntos críticos, tío Vale, vamos a la escopetilla Esa tremenda Vale, pues cógela tú Que yo tengo una verde Que para sacarte 80 en la mocha Estás de puta madre Uy, he dicho una palabrota Cógela, cógela Vamos al camión No, no Yo había dicho una corredera azul Al camión Vamos 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 al camión Están de barco Por la izquierda Sí, tu izquierda, mamón Di el número Que no vaya Vaya pista Nos las has dado ¿Tenéis todo recargado? Tengo vendas Si alguien está tiritando Pero no Estamos bien Voy, voy, voy Es que no estaba Estaba cogiendo la escopeta esa Cinco Son poquitas Pero mejor que nada Quita el otro camión también Que tiene loot Ya, es que es una mierda Porque solo se puede tirar una Tío Qué cabrón Ah, me lo has tirado lejos Está aquí Tirándome Tirándome Vendas De Álvaro El otro barco El otro barco El otro camión Digo El otro barco Váyate No sé ya ni lo que digo Venga, que esta partida es buena Chicos Que la ganamos esta El señorío es un sipiaco Eh, para caer Fuera broma Uy, la pistola esa La voy a coger yo Me parece a mí La azul Tengo un escudo grande Y un escudo grande Y un escudo grande Y un escudo grande Y sin hielos Dejadme por ahí al fondo Vamos Tengo una granada Yo sin hielos Vale, lo marcamos Y entre 60 y 80 metros son, ¿no? Sí, lo que pasa Si tú marcas el punto Y lo tiras Un barret, lul Sí, granadicas Están abajo, están abajo No, son bots Hay gente ahí Granadas Tiro granadas Cuidado Lo extorsiono, ¿vale? Tiene boti, ¿eh? Está aquí debajo mío Tómate el botinel Hay la UCI, ¿eh? Está la UCI aquí ¿Y su compañero? ¿El otro dónde está? Hay que cargar Creo que falta uno, ¿no? Uh, ya ves Es que digo yo Eh, creo que yo Toma dos Está aquí conmigo Vamos Muerto Buenísimo ¿Estás abajo? ¿Te has metido en el váter? Sí Vale Voy porque tengo que descubrir Sitios secretos estos de la sombra ¿Alguien puede llevar esto? Yo Yo ¿Balas de sniper tenéis? Mmm, seis Yo tengo seis Yo tengo cuatro solo Toma, toma Estoy con el Nel ¿Tienes cohetes? Eh, sí Tengo dos Vale Parmead un poco Que estamos en el punto, creo Luego Por aquí Ese era el centro, ¿vale? Más o menos Toma, balas de sniper Ahora Toma, balas de sniper Vale Es que tiene un internet De basura, la verdad No voy a mentir Uh, lo Lo que ha salido Pues cojo esto Y vosotros Y los C4 Los cojo también, ¿eh? Dejo los botis A ver cómo nos podemos repartir esto Hay esto, ¿eh? Uy, 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 uy Esta me la cojo yo, ¿eh? He dejado una UCI Cubría esto con C4, ¿eh? ¿Sí? Y esperar a la gente si viene Bueno, espera No, aún no Depende de cómo cierre la zona Esto debe de muy rata Máxima ratilla No nos llevamos esto Pero no es mejor esperarlos En todo caso ¿Cómo veis las ayudas en el mapa? Típico del ¿Cómo? De las misiones que hay Ah, y le das a la Y Bueno, algún botón Es para eso ¿Cuál verdad? El mío es la Y En el mapa Cuando le das en el mapa Pone mostrar misiones Y le das Vámonos Vámonos en la zona ¿Y cómo os vais? Con eso Bueno, pues con eso Yo me fui siempre con el lavabo La verdad Vale, tengo la pistolita La pistolita es mi diosa Tengo saltador Hombre, pues aún apúralo un poco Hay un bote ahí Tengo minas de proximidad Y C4s Las nuevas minas de proximidad Que están Hiper chetadas Hay algo morado ahí Ah, vale Nada Yo cero Eh, nos han disparado Creo, eh He visto la animación Del disparo Mira, mira, mira Que me disparan, tú Déjalo Sí, sí Vamos a la zona Hay que asegurarme En la parte Venga, va ¿Dónde? Uf Márcalos Que no los veo Así tengo 6, tío Yo jugaré este 9 No Se nos va el carry Yo te estoy disparando Los de atrás Que he dicho Pues yo no escucho ni una bala Mira, ahí hay gente, eh También 22, 20 y pico Está ahí Pasado el puente Están construyendo como ratones Eh, mirad ahí, mirad ahí Están en el puente Están cruceando el puente Tiramos a esa gente Uh 32 a 1 Buenísima ahí Oh my god Eh, que nos dispara otro Otro ratón Deja de match Deja de match Uf, 71 Play Uf, qué marco Me ha rozado un francazo Tiro C4, ¿vale? Tiro C4 Gente, gente Aquí, aquí, aquí Arriba, arriba, arriba Nos pilla la tormenta, eh Baby, es que he dicho Simple, encima No, no va a matar la tormenta No, tengo Pro botiquillo Estás en la tormenta Corre, me sale ahora ¿Sabes? Con todo el delay, macho Eh, mira Hay uno ahí Vale, vale Está muertísimo Buenísima Dar a flickshot Vale, se ha bajado, eh No está No está muerto Vamos a zona Vamos a zona Está genial, Álvaro Hay Hay ratonzuelos, eh Está genial, Álvaro Como punta ¿Quién tenía bazooka? Yo Toma Eh, balas de Franco Eh, para zona, chavales Para zona, para zona No voy a jugar ahí Aseguramos Aseguramos Venga, vamos Ahí está Oh, gracias Papu Mira, mira, Álvaro Como punta Por favor Oh, no, no XP, XP XP Por aquí, por aquí Hostia, XP 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 Toma ¿What? ¿Y otra experiencia? Esa es experiencia que la tienes que recoger haciendo no sé qué historias, creo Toma ¿Cómo tengo un escudo? Voy a dejarlo ahí A ver, al Álvaro no le deis nada que apunta muy raro Tómatelo si quieres, Nel Se tomó mi escudo, qué cabrón No, no, lo he cogido, lo he cogido solo ¿Queréis? Toma, toma Lo tomáis Lo he cogido, lo he cogido Solo pensaba que lo habías dejado en plan ¿Dónde? ¿Quién quería materiales, por cierto? Vale, ya lo veo Están en Fatal Fields, eh Son unos ratas Vale, vale Lo veo, eh Van para zona Vamos para zona Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Nos quedan tres, eh Pues uno está ahí, donde he marcado Aquí Y el otro está ahí Pues yo voy a salvo Venga, va Tengo que gastar mis 10 kills, eh Venga, a tope ¿Quién necesita más? Voy con 500, eh De madera ¿Tiramos a los tíos o no? Lanzadera Eh, fusilo, fusilo 19, 20, 30 Oh Me ha salido aquí el pavo Está debajo, eh El ratón Porque tiene un internet de vergüenza El tío Eh, me viene uno por ahí Voy para él, eh Tiene bazooka este, eh Vamos, que tienen Scar y todo, eh Mira, y OG Y Franco Y de todo tienen Estos Madre mía No van cargados, ¿sabes? Si somos uno Si es uno Queda uno Bailar un poquito Wee Partidón Vale, sí Tengo el non-scope yo también Podemos Podemos hacerle la non-scope Seguro que está en un arbusto el guarro ¿Tenéis todo franco? Sí Vamos a ganar Porque algo lo tenemos ¿Dónde está el ratón? Está en un arbusto A que te juegas Que está aquí, tío Uy Tío, pero ¿dónde está el ratón? ¿Dónde está la ratilla? ¡Pum! Casi ¿Dentro de la casa puede ser? Eh, la veo, la veo Creo que la veo ¿Dónde? Eh, por aquí Pam Creo Coño, me habéis cagado, tío Digo, ¿de dónde ha salido el bazooka? Está ahí arriba, está ahí arriba Te lo veo, lo veo, lo veo Sí Dejadme a mí Entiendo yo el non-scope Pam No, probé Pero no ha funcionado ¿A non-scope todos, eh? Sí Pero con cuidado Vamos ¡Uy! Está coneado el tío Vale, vale Lo veo ¡Pam! ¡Uy! Otra, otra, otra Está dentro del cajón Aquí ¡Uy! ¡Apico, apico, apico! ¡Todos apico! ¡Venta, avanza! ¡Vente, veinte, veinte! ¡Vente, veinte! ¡Vamooos! ¡Partidote, güey! ¡Ja, ja! ¡Ay, qué guay! Chicos, espero que hayáis disfrutado el partidote este con Mayrak, con él y con el crack de Álvaro, chicos ¡Chao! Buenísima Buenísima